hola qué tal amigos amigas aventureros bienvenidos a una nueva aventura en esta ocasión me encuentro en esta hermosa población de achocalla provincia moriño en el departamento de la paz bueno amigos ahora sí vamos a observar en las bailarinas de chotas choleros hoy esta fiesta está muy genial así que observemos amigos ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.